Soy Juan Pozuelo, vamos a preparar esta receta fantástica y además creada específicamente para Women's Day, así que no os la perdáis. Vamos a hacer un tonedor de pollo con bacon y le vamos a hacer una especie de pisto pero sin tomate, un salteo de verduras con un pequeño truquito que vais a ver, porque le vamos a añadir un poco de vino rosado con un poquito de aguja para que nos dé esa salsita y que triunféis este verano. Lo primero, las verduras, voy a poner los cuchillos, vamos a ir cortando las verduras para irlas rehogando, empezaremos con la cebolla y el primer truquito, ya sabéis, para no llorar, lavad o mantened las cebollas en el frigorífico, incluso en el congelador como media horita antes, se va a congelar, va a empezar a congelarse el ácido que hay entre las capas, no va a volatilizarse, no llegará a los ojos y no nos hará llorar. Si no, ahora que estamos con buen tiempo, con las gafas de bucear. Venden gafas, ¿eh? Venden gafas para cortar cebolla. Vale. Podéis cortarlo como queráis. Yo lo voy a cortar finito para que sea más agradable comer, pero si os apetece cortarlo en trozos más gruesos, en láminas, con la mandolina, como queráis, vamos a hacer cantidad como para un platito y algo más que sobrará seguro. La cebolla al fuego. Aceite, siempre de oliva, no merece la pena ahorrar gastando en otro tipo de aceite. Primero porque el aceite de oliva va a crecer muchísimo en la sartén, por lo tanto, va a más rendimiento de lo que aparentemente pueda parecer, así que aceite de oliva y luego por el sabor, sin ninguna duda. Vamos con la cebolla adentro. Siguiente verdura, el pimiento. Fijaos, truquito porque a veces empezamos a quitar por aquí, seguid la forma del pimiento, cortáis láminas así y ya tenéis la base perfecta para hacer luego un corte mucho más fácil. Así que estaré buscando las vueltas a la zona redondeada del pimiento. Asado, sal, horno, ahora para el buen tiempo es un recurso interesante. Fijaos, tenemos el pimiento asado y para cualquier momento con un huevo frito, un huevo cocido o simplemente con un tomate picado y fantástico. Vamos a bajar el fuego. Una vez que ha empezado a calentarse, bajamos un poquito de fuego, que pocha, despacito, que se vayan cocinando. Tenemos que hacer un poquito de salsa, por lo tanto, no las hagáis muy altas, que estarán muy ricas, pero no van a soltar tanto jugo como el que nos apetece. Vamos a cortar un trozo, quitamos oscuro. Vamos a cortar unas rodajas. Cortamos unos daditos. Siempre importante en casa cuchillos que corten cada cierto tiempo a un mercado donde nos afinen los cuchillos bien. No merece la pena tampoco que os compliquéis afinándolos en casa si no tenéis soltura para hacerlo. Un cuchillo que no corta es un arma muy peligrosa. Esto también fuera. Y esto para la salsa. La berenjena se hace un poco tiempo, pero quiero que se quede un poquito más babosa porque va a ayudar también a conseguir ese resultado final, esa salsita que le vamos a poner a nuestro turnedor de pollo. Luego, cuando estemos con ello, os contaré, pero turnedor de pollo porque ya que estamos en época, hay que guardar línea. Pues el pollo que tiene un poquito menos de grasa nos viene estupendamente. Calabacín, lo mismo que hemos hecho, pues nuestro vamos a cortar distinto, para que veáis diferentes maneras de cortar. Hemos cortado rodajas y la berenjena. Y en el calabacín vamos a cortar unas láminas, un poco lo que hicimos con el pimiento. Y lo mismo, tiras, giramos y el último corte. Y las verduras ya las tenemos. Dejar que vayan rehogando. Tengo ahí un puerro para haberos contado si, por ejemplo, en casa no tenéis cebolla y tenéis puerro y queréis hacer el pisto con puerro, también funciona. Es un poquito más dulce, la textura es un poco diferente, no pocha tanto como pocha la cebolla, es decir, se queda un poquito más al dente, más dulce, más al dente. Ajo, podéis incorporarle también un poquito de ajo al pisto. No es habitual, pero le da un sabor riquísimo. Un poquito de tomillo. Estamos hablando de hierbas, estamos hablando de verduras. Yo creo que va a ser un sabor también rico. Fijaos, le hemos puesto el pimiento rojo y, aunque evidentemente no es tomate, pero sí que nos mantiene ese color rojo, pero se ven las verduras. Si yo hubiéramos hecho el pisto con tomate, las verduras al final empiezan a camuflarse, se quedan todas como bañadas en la salsa de tomate. Yo quiero que se vean las verduras. Siguen rojando las verduras. Un poco de sal. A veces hay más sal en el mercado. Y probando. Sal, escamas, flor de sal, sal gruesa, que no es esa sal tampoco tan enrecia, es un grano semi, semi grueso, muy interesante. Pimienta también. Cuanto más especies pongamos, cuanto más juguemos con los sabores, más rico va a estar todo. Así que este proceso tiene que ser el que os divierta siempre. Vamos con el pollo. Vamos ahora a hacer unos turneros. Es decir, vamos a cortar con una especie de filetes. Más grandes o más pequeños. Es una cuestión de como queráis. Vamos a hacer de dos tamaños para que veáis un poco el juego. ¿Qué es una de las cosas que caracteriza al turnedor? El turnedor Rossini, que va envuelto en tocino, bacon, pancetas, sobre todo tocino. Bacon vais a poder encontrar fácilmente, así que lo vamos a hacer con bacon. Cogemos el bacon y envolvemos el pollo. Tenemos que evitar que esto se abra durante el proceso de cocinado. Bueno, pues una brocheta y pinchamos. Vamos a sazonar. Vamos a hacer pimienta. Vamos a echar aceite en la sartén. Y vamos a irlos cocinando, despacito, para que la pechuga quede jugosa en el interior. A esto nos va a ayudar también, no obstante, el bacon. Pero si lo hacemos muy alto, se va a secar. Vamos a sellarlo un poquito más fuerte. Lo ponemos por la parte de la sal. Pero en el momento en el que empieza a crepitar, bajamos el fuego. Os decía, lo de la carne. Podéis utilizar la carne que queráis. Carne de cerdo, por ejemplo. Cinta de lomo. Solomillo de cerdo. Solomillo de ternera, de vaca. Pero yo creo que el pollo funciona bien. Un pollo de corral. Si tenéis acceso a un pollo de corral que esté rico de verdad, va a ser interesante. Bajamos el fuego. Este empezará a cocinarse. Y bajamos para que se vaya haciendo muy lentamente. Veréis que ha cogido un poquito de dorado. Pero ahora necesitamos que se vaya cocinando poco a poco. Que la pechuga del interior quede muy jugosa. Mientras tanto, con nuestro pisto. Esta verdura está. Le vamos a dar ese toque que os decía. Un rosado con un poquito de aguja. Se va a consumir. Le va a aportar sabor. Nos va a caramelizar un poquito con ese azúcar que tienen las verduras. De hecho, os costará encontrar o descubrir que no hay tomate. Porque ese es el dulzor del vino le va a dar un toque fantástico. Y además sin riesgo de alcohol. Ahora mismo está evaporando ya. Por lo tanto, apto para todos juntos. Subimos un poquito el fuego. Y subimos también un poquito. Vamos controlando el del pollo. Vais viendo. Siempre es el ruido importante. Tiene que ser ese chup chup. Aquí está hirviendo. Suficiente. Aquí. Y estamos un poquito más suave. Podríais hacerlo en el horno. Sin problema. Es decir, abrís el horno. Calentáis para abrirse el horno. Calentamos el horno a unos 180 grados. Damos ese primer golpe. Luego bajamos a 140, 130. Dejamos ahí tranquilamente. Se va cocinando. La pechuga además. No cruda, pero un poquito rosadita en el centro. Es agradable de comer. Y es más tierna. Cuanto más esté cocinada, más seca estará. Y vamos a perder muchísima textura. Tengo ahí, que os enseño ahora, unas pipas de calabaza. Estas las utilizaremos para decorar. Ya sabéis, eso es el juego de jugar, jugar y jugar. Vamos a dejar que se consuma el vino. Vamos a dejar que se cocine la carne. Y emplatamos. Esto está listo. Tiene buena pinta. Pero ahora voy a contar lo mejor de toda esta historia. He venido aquí sin saber lo que voy a encontrar en el frigorífico. Es el frigorífico de Mamen. Tal cual. Es lo que había ahí. Y hemos hecho algo. Siempre se puede hacer algo en la cocina con las cosas que hay. ¿Habría hecho algo diferente? Pues la verdad es que yo creo que no. Pero bueno, esta propuesta de estar cocinando hoy aquí con todos es fantástica. Sí que sí, sí. Me preguntaron además, ¿eh? Le dije, mira, casi prefiero que sea una sorpresa. Pero te lo decimos antes. Y digo, que no, que no. No quiero saberlo. A veces el problema de esto es que uno llega a la cocina a su casa. O sea, a nivel de restaurante, evidentemente, esto no puedes hacerlo. Pero en casa, claro que sí. A ver el frigorífico y, oye, es darle a la imaginación. Vamos a quitarle la brocheta. Uno. Uno estaría bien. Ya depende de si es por la mañana, si es por la noche, si venimos de hacer ejercicio. Si no, si hemos estado todo el día a la playa, si hemos estado en la montaña, caminando, paseando. Vamos a poner dos. Y vamos a decorar. Me he encontrado también por aquí antes. Había como... Arbaca. O sea, esto es... Aprovechar. Y porque no me he encontrado una maceta ahí al lado, si no. Un poquito de arbaca. Unas pipas de calabaza. Me da un toquecito interesante. Y ya que había tomillo, vamos a reforzar un poco con este tomillo molido. Y veréis. Veréis, veréis. El pollo es verdad que tienen poco brillo. Una vez cocinado, se queda como muy apagado de color. Pero para eso tenemos nuestro tesoro mediterráneo. Con el aceite de oliva. Y simplemente con este pequeño... Tips. Al final. Le damos ese brillo que le puede faltar al pollo. Yo creo que... A mí me gusta, ¿eh? Y no sabía yo lo que íbamos a poder sacar. Pero... Además, este plato de la abuela... Yo creo que es un plato perfecto. En un recipiente perfecto para... Las cocinas, las recetas de goma. Así que... A disfrutarla. Súper fácil, ¿eh? Nos vemos.